En las últimas horas, unidades de la Fuerza Naval del Pacífico lograron incautar 758 kilogramos de marihuana distribuidos en 16 bultos que se encontraban ocultos en una zona selvática de la vereda de San Joaquín, en cercanías del río Naya, ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Gracias al seguimiento y a la oportuna información de inteligencia de la Armada Nacional, tropas de la Brigada de Infantería de Marina Nº 2 desplegaron la operación coordinada con la Policía Antinarcóticos, que dio como resultado la ubicación de 1.015 paquetes rectangulares de marihuana que, según las investigaciones, pertenecían a un grupo armado organizado residual. La Armada Nacional informa a la comunidad que en las últimas horas ha incautado más de 750 kilos de marihuana. Tiene un valor de más de 6.000 millones de pesos. Esta marihuana que se le incauta a estos narcotraficantes evita que ingresen a sus arcas con el fin de seguir haciéndole daño a la comunidad. Así mismo la Armada Nacional seguirá brindándole a las comunidades del Pacífico la seguridad necesaria con el fin de evitar que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar y que estos bandidos, estos narcotraficantes no puedan seguir sacando al exterior y dejando el nombre de Colombia por el piso. En lo corrido del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado 2.243 kilogramos de clorhidrato de cocaína a los grupos armados organizados que delinquen en esta región.